ya ya bueno voy a cambiar la estrategia me di cuenta que podía salir de una forma segura la unvold la unvold ahi oh y que va a pasar oh oh que paso le duele le duele oh le duele parece vamos a ver si le duele are you bleeding? are you bleeding? are you bleeding? eso no va a ver? cheto va el nomas donde era la salida? ah si para aca, que wea mas grande oh ya si se van a abrir la pente la pente se van a abrir la pente la pente se van a abrir la pente o no? no ah si se van a abrir la pente you have killed my servant simply to pursue me a living person just as you are does this make you a murderer detective? what will you do to catch me? let's find out como es que quedaria asi para capturar el demon? no he visto la wea que he hecho nooo me wei cheto madre mia la pente otra vez, me tiene chato esta wea nooo no 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 tampoco, 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 tampoco tampoco estoy muriendo no? digame si estoy muriendo porque no quiero si me quiero wea ando aca uuuh no me? chaval no no enero no 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 n ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Ya! Sí, lo logré, estúpido Jigsaw Qué patética idea tienes ahora Truth Freedom Ah, tengo que escoger entre verdad y libertad Bueno, prefiero mil veces matarte Sí Bueno, sí, es de la libertad de choice Oh, mira ¡Puras minas! ¡Ah, hay una persona colgando! ¡Ah, no! ¡Es un maniquí! ¡Oh! ¿Pensaste que me iba a asustar este video de Jigsaw? Pues no Because I am a niga, compa You are almost there, detective This chapter of my story ends now What you have been seeking lies right through this door ¿Cuál? ¿Esa? ¿Y esto aquí? Truth ¡Ah! ¡Ah! ¡Después! ¡Puta la wea! Bueno, prefiero mil veces matarte Si es que Truth Es para matarte Porque prefiero matarte Debería haber una puerta y diga Aquí, así como Kill Jigsaw Sería muy útil Para el resto de la humanidad ¡No! ¿Qué? A ver ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ah! ¡Hola! ¡Ah! ¡Al final era él! ¡No! ¡Muertes la cara! ¡No! ¡Muertes la cara por Longhi! ¡Muertes la cara por Longhi! ¡Ah! ¡Qué paja! A ver Si va bien O sea, si no me hincha la wea de mucho este juego Y si puedo hacer esta opción de nuevo Yo cacho que sí Voy a grabar un camino y voy a grabar el otro ¿Ya? ¡Bueno! Pero ahora nos vamos a ir por Truth Porque quiero ver si Truth es matar a Jigsaw Porque quiero puro matarlo ¡Hurry! No El tiempo está gastando, Detective No... ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Calla acá! ¡Nada! ¡Me p*** la wea! ¿Qué? ¿Está cerrado? ¿Qué está cerrado? ¿Qué mierda hago? ¿Qué mierda hago? ¿Qué? 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 ¿No hay nada que brilla? Ah, no. Sí, para acá No hay minutos los conches de tu madre Está cerrado La libertad y la verdad, cada uno tiene un coste. ¿Puedes riscar tu vida? Muevan, que he hecho todo este maldito juego. Nooo. Que gracioso. Me está tirando un molotovkin. Ni siquiera. Ni siquiera. No. Me caigo. Ni siquiera me está apuntando bien. Muevan. ¿Para donde? Escucha. Ah, donde está la escalera. Muevan. Ese tipo ni siquiera me está apuntando bien. No rayos. Ahora si. No. No me queme. ¿Qué está pasando? ¿Qué? Se está quemando. Bueno, parece que para acá no es. ¿Para donde voy? Ahí hay algo. Ahí hay algo. Ahí hay alguien. ¿Y cómo voy para allá? No sé. Puta, la weá. Tengo que subir de nuevo. Voy a dar la vuelta, weá. Sí, oh, sí. Qué terrible. Me duele. Me duele. Me duele. Me duele. Dos weánes peleando. Qué está pasando aquí, weá. ¿Dónde, chucha? Get off me, get off me. ¿Dónde es, güey? Si hubiera... no hubiera lugar a donde ir... ¿Eso quieres enseñarme, Ryukzou? No hay lugar a donde ir ¿O sí? ¿O no? ¿O sí? Combate, sí... ¡Ah, qué mierda! ¡Ah, no! ¡I'm burning! ¡I'm burning! ¡Ah! ¿Qué güeya tengo que hacer? Por acá... ¡Sube! ¡Sube! ¡No! ¡Córtala! ¡Ah! Sí, qué monto... ¡Cállate! Ni siquiera sé dónde chucha tengo que ir... Sí, acá hay una hueá... ¿Cómo llego ahí? No llego en la escalera... ¿Qué hueá ahí, seguro me equivoqué? Ah, para acá, para acá, para allá... Sí... Oh, sí, una persona... Bla, bla, bla... Sí... Te esquivo... ¿Por qué? Porque soy bacán... ¿Qué? 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 Sí, sí, sí... ¿Otro buen de bombas, Moloto? Para acá... Para acá, para acá, para acá... ¿Cuántos minutos me quedan? Seis minutos... Vamos bien, supongo... ¡Supongo! Eso es lo único que puedo decir... ¡Hola! ¿Oso? O sea, Cerrari va a explotar todo, parece... Te has perdido tanto, detective... ¡Oh, oh, oh, oh! Dale, a ver... To you can get... To you can give me... ¡Ah, mira la música! ¡Por fin! ¡No! ¡Esto es el juego del miedo! ¡El equilibrio más...! ¡No! ¡El equilibrio más... ...penca del mundo! ¿Quien huella tengo que hacer? Vaya Supongo hay tele Hay una tele vaya No No te caigas Conche comadre ya ni siquiera Me movi Eso No se para que estoy haciendo esto Parece que la válvula se cerro Equilibrio Mental Y salud Para la salud Es bueno El equilibrio Ay me asusté El equilibrio El equilibrio No se Estoy no Bueno yo me caigo cuando quedo así Hola Jigsaw Voy por ti Espérame ¿Donde estas? No te muevas Porque si no, no llegare Confío en que no te moveras de donde estas Para Matarte Nooo No Oh mas pantallas Aquí viene el arte Relativo de Jigsaw Final choice Lo 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 Lo